El dúo, el dúo de la historia. Amoury, Amoury. Le está con todo. Bien, sí, sí. Ay, no lo vi. Bien, hoy. El drums. Hay que decirle drums para que no lo confundan con el otro. Ay, Ryan. Ay, bien, bien, bien. Sale el arquero, sale el arquero solito. El arquero. Ay, se fue. Amoury tranquilo en el medio, míralo, qué belleza. Uy, qué no, qué magia, qué felicidad. Diño solito. Uy, qué golazo. Ronaldinho tranquilo. Pero Diño, bro. Pero mira cómo acelera, mira cómo acelera. No, papá. No, no, eso fue una fatal. Y bailan, y bailan. No, 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 no. Me falta respeto. Alguien que me llame, por favor. Ay, papá. Ronaldinho, ahí para acá. Sale, sale el freestyler. Enojado con suavidad. Después de esto no me lo quiero encontrar. 7, 7. 7, 7, weón. Gio Moreno. Se va Gio. Ey, ey, cuidado que se nos está complicando la vuelta. Se están poniendo agresivos, muchachos. Ellos saben que quieren ganar. Se nos está complicando la vuelta. Que me traigan nariz y sábal. Epa, epa. Necesito que me traigan nariz y sábal ya mismo.